Muy buenos días, les doy una cordial bienvenida a esta Junta Aclatoria de la Estación Pública Nacional ADQLPN 009-2093 para la adquisición de una planta para producir asfalto para la Dirección de Desarrollo Urbano y Olas Públicas. Hoy día 22 de noviembre de 1993, siendo las 9.30 del día de hoy, damos por iniciada esta Junta Aclatoria para la Cautista de la Estación Pública Nacional de la Estación Pública. Ciudadana Ima Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Francisco Javier de la Torre Menor. Presente. Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Ciudadana Rigoberto González Sintiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Sosa. Presente. Ciudadana Gabriel Domero Ochoa. Presente. Ciudadana José Luis Luis Reynoso Flores. Presente. Ciudadana Germán Alberto de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Hernán Torres. Presente. Bien, pues a día de hoy vamos a continuación a hacer las preguntas. Y hubo cinco manos que también. Se les mencionó que no hubo preguntas, que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la Junta de Declaraciones de la presente licitación. Siendo no obligatoria para que los proveedores presenten sus propuestas el próximo miércoles de noviembre del 2023 a las 9.30 horas. Bien, pues no ser obligatoria no es un requisito fundamental. Nos daremos seguimiento a esta licitación. El próximo miércoles, cada vez que agradezco la suficientemente participación. de la Junta de Declaraciones de la Junta de Declaratoria del día de hoy para la Fondo de la... una máquina, una planta para luz y asfalto. Ya se redactó la misma para la parte del secretario técnico de lectura. para posteriormente pasar a unir más si estamos de acuerdo. Relan, feliz día de hoy. Siendo las 9.39 horas del día 22 de noviembre del año del 1023 en la sala de juntos de la Dirección de Proveduría de la Patitlán de Morelos, Jalisco ubicada en Avenida Matamoros número 814, local 7 Colonia Centro de Patitlán de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63 fracción 1 de la Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones y servicios del Estado de Jalisco y municipios así como el artículo 63 y 165 del reglamento de compra de bienes y contrataciones y servicios para el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco se dio inicio a la Junta Cladactoria de la Legislación Pública Nacional ADQ diagonal LPN diagonal 009 diagonal 2023 para la adquisición de una planta para producir desfalto para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estando presentes los servidores públicos integrantes del Comité de Adquisiciones la bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones la Regidora, Ismaelanda García Gómez quien concedió el uso de la voz al Secretario Técnico el cual informa que no se recibieron preguntas al Congreso institucional como se estipula en el artículo 63 fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y municipios así como en sus bases y convocatorias además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación siendo las 9.43 horas se dio por terminada la Junta de Declaraciones cumpliendo con el titulado en la canalización de la presente licitación asentando que los proveedores interesados podrán presentar sus propuestas el próximo miércoles 29 de noviembre del año en curso en punto de las 9.30 horas en las instalaciones de la Sala de Juntas ubicadas en la Avenida Matamoros número 800 14 locales 7 Colonia Centro en el titulado de los Jalisco Bien, pues, ¿están de acuerdo en la relación del acta? ¿O tienen una manifestación favor de externar en este momento? Al no haber de unificación en el titulado de los Jalisco se van a hacer de acuerdo con la actualización del acta para pasar a lo que aprobado la unanimidad Pasamos a la firma de la biblioteca Gracias 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 Gracias